Debo decir que me parece ha sido esto una respuesta de la municipalidad a la petición de la gente por el exceso de baches que había. Debo decir que ha ocasionado un caos increíble, el centro de la ciudad ha sido impasable. De verdad, faltó algo de comunicación, no sé, algo faltó, porque el caos ha sido impresionante. Pero por lo menos quedará en perfecto estado esta calle, nos dice Freddy Fugón, superintendente de Obras Públicas. Hasta el día viernes se terminarán con las obras de bacheo y pavimentación que se están realizando en la primera calle por parte de la municipalidad de San Pedro Sula, la cual se encuentra completamente cerrada y ha ocasionado un caos vehicular. El superintendente de Obras Públicas lo único que pide es comprensión y paciencia para todas las personas que transitan por estas calles. En esta inversión y en este tramo carretero se han gastado aproximadamente 25 millones de lempiras. Así es, tenemos un operativo en toda la ciudad de reparación de vías y en este caso específico pues hemos hecho un tratamiento superficial que estamos haciendo a la carpeta asfáltica con un sello asfáltico para poder entonces sellar ciertos intersticios que tiene, revivir las propiedades físicas que ya han perdido el asfalto y así con esto entonces prolongar un poquito más la vida útil de estas vías. Sabemos de que lo que se menciona es que tienen que ir a los carros sumamente despacio porque hay gravas sueltas, tienen que ir a una velocidad muy moderada. Bueno, se hicieron ya las comunicaciones pertinentes, se anunció por los medios escritos en donde iba a estar haciéndose estas intervenciones y también pidiéndole al usuario las comprensiones porque no se puede correr en ellas mientras tanto, aparte de que tenemos por tramos maquinaria trabajando, personal trabajando, entonces necesitamos también la comprensión de las personas para que nos dejen desarrollar nuestro trabajo y así poder entonces ya entregarlo en el menor tiempo posible. Si usted puede ver el tiempo que hemos utilizado en esta primera calle, comenzamos el fin de semana, comenzamos el sábado, hoy estamos a miércoles y estamos ya culminándola. Esperamos que a máximo, digamos este próximo viernes, estemos culminando totalmente este trabajo en la primera calle porque tenemos que intervenir ciertas zonas que son conflictivas a otro nivel porque, por ejemplo, en la fuente luminosa tenemos que dar la vuelta y entonces eso sí nos va a complicar un poco. Sin embargo, también ya van a estar habilitados los tramos anteriores, así que les pedimos un poquito de comprensión al usuario para que nos permita trabajar y después pueda utilizar la vía con toda libertad. Se llama que sobre todo comprensión y paciencia en las horas de tráfico y pico de la ciudad donde el congestionamiento aún es más alto. Así es, sin embargo, nos está auxiliando la policía para poder orientar al usuario y decirle qué vías se pueden utilizar y como decía anteriormente, hemos venido abriendo los tramos que ya tenemos intervenidos, los venimos abriendo para que ellos lo puedan utilizar siempre. Solo estamos cerrando los tramos en donde tenemos específicamente el equipo. Ese trabajo que están realizando, específicamente, ¿qué es lo que están haciendo y cuánto tiempo de duración tendrá esta capa asfáltica? Vea, esta solución no es una solución definitiva, ni tampoco a largo plazo. Es una solución que la venimos haciendo como un paliativo ante la recurrencia del trabajo de bacheo. Le estamos haciendo un sello asfáltico que probablemente nos alargue la vida de estas vías en dos años, ojalá más, de acuerdo a las condiciones en las que estemos con el drenaje que también lo venimos trabajando paralelamente, para evitar esa erogación. Entonces, por eso es que, de repente, no podemos hacerlo toda la ciudad porque también depende de la inversión que se va a hacer y el mantenimiento que hay que tener que dar al resto de las calles. Le estamos dando las vías más importantes, en este caso la primera calle. Lo vamos a hacer con la tercera avenida también. Lo vamos a hacer también en la segunda calle, la salida vieja a la Lima, que son vías bastante cargadas y que necesitan entonces una rehabilitación. ¿Se sabe el monto de esta inversión que se está realizando por parte de la municipalidad? En este primer operativo andamos cerca de los 25 millones de lempiras. Con imágenes de Héctor Mejíbar, informó para Canal 6, Clarice Matamoros. Y en la noticia financiera, Javier Rodríguez nos informa de dónde permanecen los 500 millones de dólares según las autoridades de finanzas que se han recibido por la colocación de bonos en el mercado internacional e incluso dan el nombre de quienes adquirieron los mismos. Esta es la noticia financiera. La noticia financiera es presentada por Banco de Occidente. Apoyando al octubre de hoy, hacemos el grande del mañana.